Hey que tal amigos, bienvenidos otro día al canal, están Enbody Games y espero que anden muy pero muy bien Hoy vamos a jugar a Below Rusted God, algo así como debajo de los dioses oxidados Y es un juego argento papá, un juego argentino de terror con gráficos hiperrealistas Así que vamos a darle play porque parece muy muy interesante 2AM, 6 de marzo de 1978 Estilo VHS gente, cámara de video en mano, o visión de cámara y video Sigue un poco de volumen al tope Ahí está Uy que lindo se ve Me gusta eh, tiene acercamiento esto? Nada Una foto, a ver vamos a adquirirla Acá yo no dice nada Parece alguien en un faro, en bar de plata puede ser Caballito Tiene tachado el ojo no? Soy yo Por aquí nada, por aquí tío Una máquina de refresco, y no sé si es un bunker esto pareciera, no? Parece una especie de bunker, ahora hay una nota acá Vamos a leerla, dice... No hay botón de leerla, no? A ver, dice... No hay botón de leerla, no? A ver, dice... No hay botón de leerla, no hay botón de leerla, no hay botón de leerla Puedo agarrar todo, pero no... No hay botón de leerla acá al baño cerrado hay un teléfono pero no puedo llamar a nadie vamos oh what the fuck si, que cuida que está cerrada, ¿no? al parecer mmm otra planilla dice documento de funciones de operación tareas del operador, supervisar las llamadas del escuadrón, prestar atención a las llamadas del escuadrón, cada botón del intercomunicador está vinculado a un miembro del mismo proveer apoyo logístico, brindar apoyo logístico para la toma de decisiones supervisar la estación médica, verificar el estado de sus camaradas, prevenir problemas identificarlos de inmediato revisar el historial de conversaciones a la izquierda del instrumental dispone de un historial de conversaciones en caso de olvidar algún dato importante, usar el radar a la derecha del intercomunicador se encuentra el radar útil para la ubicación de sus camaradas y detectar cualquier presencia extraña cerca de ellos lo copo que avidan aquí el operador lo recibo, estamos listos, procedemos a iniciar el protocolo de prueba de comunicación debería recibir una llamada de cada miembro del escuadrón como decir que conmigo por este mismo canal una vez que haya confirmado el correcto funcionamiento de las comunicaciones cambio listo, el médico está tenemos que comenzar a hablar con todos el equipo técnico identidad verificada, equipo de comunicación funcional, cambio como no con este vamos a empezar voy a marcar es el lugar que nos influye de las que nos van a descanagar de las que nos van a descanagar ¡Oh, Dios mío! van a descanagar van a descanagar estamos en una especie de laboratorio subterráneo de no sé qué ese es el lugar Tengo que descender. Hay una maquina de video acá. ¿Casette? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde pongo el casette? ¿Dónde lo puedo escuchar? Es la tierra. A ver acá todo el casette. A ver si me dicen algo los tipos estos. Esto es donde escucho el casette. Foto acá. La misma base donde estábamos antes. El casette me lo puedo agarrar. El teléfono. Aquí hay una maquina para poner el casette. Me activa. No. Acá está la maquina. Mirá el mate. Todo comenzó hace exactamente un año y tres meses. Trece días. Alrededor de las cinco de la mañana. Todos sintieron frío cuando se abrió la cavidad en el pozo. Y cuando digo todos me refiero a todos en kilómetros a la redonda. Es difícil determinar el área precisa. Es una zona muy poco habitada. Nunca detectamos la cavidad en ninguna de nuestras lecturas. Con ningún instrumentos. Ni siquiera ahora. Creo que hicimos algo terrible. Lo que encontraron. Dale. Es muy bueno. Corre. Registro lo descenso. El acceso al pozo se ha logrado. Sin incidentes. Las estructuras del túnel parecen sólidas. No se ha detectado riego inmediato. Está copiado Nada, acá nada ¿Todo bien? ¿Tendré que bajar yo? Es el mismo lugar, ¿no? Si A ver si corre hacia la oscuridad No, vuelvo a salir al mismo lugar No entiendo bien La verdad es que por aquí hay luz verde Proceda a entender El registro de descenso ha logrado Listo, perfecto ¿Todo lo que pasó? Provisión de instrumento técnico Todos los sistemas siguen operativos Cuidado El comandante que dice Continuamos la incursión De acuerdo al protocolo establecido No puedo No puedo Acá no pasa nada, ¿no? Parece que ha pasado algo Hay una foto ¡Oh! ¿Qué cuadro más extraño? ¿Qué cuadro más extraño? Exactamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver Acá tengo que ver si hay alguien Cerca de ellos No hay nadie Gracias Obteniendo datos, ¿de qué? Ah, perfecto No, a ver, ah la parte médica es esta, la joya, no tenemos nada, nada raro por acá, La actualización de la progresión, la progresión hacia el objetivo continúa, según lo previsto, no se ha detectado anomalías en las lecturas de los sensores, los equipos de monitoreo no han registrado cambios significativos, mantenemos la migración constante con la base. Operador, tengo un ligero margen de error en las lecturas de oxígeno de la sangre de Dimitri, ¿Podría verificar en el terminal médico que dejé conectado enfrente de usted, hacia la derecha, si los valores son correctos? Bueno, entrante, a ver... Operador, soy Mical, estamos avanzando con cautela y eficacia. No hay motivos para ocuparse, la operación continúa sin contratiempo. Operador, es normal, ya lo puse. Operador, es normal, ya lo puse. Operador, es normal, bien. Vamos a hacerle que Dimitri está todo bien. ¿Dimitri? Parece estar... Ay, ¿cuál era? ¿Cuál era? A ver qué decía Dimitri ¿Dimitri no? Sí Ondas altas Coherencia Nivel de oxígeno 96-91 Por cierto Ahí está, hay que como... Ahí está, entendido Se va a reclamar el instrumento mental Para resolver problemas Muchas gracias operador Perfecto, listo Raro, ¿no? A ver Nada No pasa nada Así que todo igual acá Vamos Operador, soy en mi casa, estamos avanzando con cautela y eficacia, no hay problemas para preocuparse de las operaciones en éxito operador Operador, hemos llegado a una zona donde la estructura del túnel se ha alterado, la visibilidad se ha reducido significativamente debido a una densa neblina, procedemos con extrema precaución y aumentamos la iluminación Ok 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 Operador, esto... Espera Espera No se como explicarlo realmente, pero... ¿Por qué encontrar? Llegamos a lo que parece ser una puerta Nos llevamos a transmitir una imagen de video en la sala de operaciones WTF Oh dios mio Voy a revisar acá el sector Acá no tiene nada al lado Voy a hacerle que la abro Voy a hacerle que abro la puerta, lo que hicimos es que me va a encontrar detrás Vamos a ver Entendido Entendido A ver... Oh, y la abrieron No, 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 no No, no... No, no, no... Quienes estando solos Ay que miedo Operador Tengo unas lecturas de frecuencia en mi dispositivo, pero me es difícil oírlas estando aquí Voy a dirigir la señal recibir a su dispositivo Conectando el transmisor Conectando el transmisor Estar firme No entendí Vamos a mandar cosas Acá Acá Voy a escuchar algo, no entiendo Voy a escuchar algo, no entiendo Ahí Wtf ¿Qué es eso? Permisión en línea Debería escuchar algo Sintonizado La frecuencia 5 Aguardo cambio y fuera Parece un cuerpo oscuoso boteando No estimo el sonido con claridad Yo no estoy seguro Pero creo que es solamente una interferencia Entendido Voy a dejar el transmisor conectado Sería buena idea revisarlo con frecuencia A medida que avancemos En caso de captar alguna señal Que pueda ser revelante para la misión Cambio y fuera Corta botón Tengo que aportar el baño Una planilla María Lockfile Nombre María Nibikova Número de identificación Bueno Número Área Mantenimiento Está llorando la mina Servicio de registro 1977 El 22 del 7 Sujeto estable No se observan anomalías El 8 del 3 del mismo año María muestra un buen rendimiento En sus tareas de mantenimiento No hay signos de fatiga o estrés El 15 del 8 Se registran quejas menores De malestar físico general No hay motivo de preocupación Continúa con su rutina diaria El 2 del 9 Primera observación de comportamiento errático María informa problemas para dormir Mencionando pesadillas recurrentes Sigue siendo funcional en sus tareas El 18 del 9 del 77 Se observa hablarle lapsos de confusión durante su turno María comienza a hablar de sombras en los pasillos Se asigna a un psicólogo El 5 del 10 Estado emocionalmente inestable Informes de ansiedad creciente y episodios de paranoia María expresa miedo de estar siendo observada constantemente Se empieza a volver loca la tipa Mirá, es un sujeto de prueba esta Porque es una mujer Que está vigilando la mía esta No, no entiendo No, no me dice A ver qué dice acá El 19 del 10 Apenas Del 5 al 19 Son Por días después El sujeto se vuelve agresivo Cuando se le puede tomar una baja médica Se decide proceder con la intervención experimental N14 como último recurso El 25 del 10 Apenas 6 días después Procedimiento experimental aprobado María es transferida al área de contención Para pre-evaluación Condición psiquiátrica Continúa deteriorándose O sea, se sigue volviendo loca El 1 del 11 Vamos a poder hacer unos 6-7 días después Intervención N14 completada Los resultados aún son inciertos El comportamiento del sujeto está bajo observación Poderme las bolas que está acá Mira abajo ¿Puede la puerta? No, no No Ay, la re mía Ay, la re mía Yo encuadro Blame Blame ¿Qué significa Blame? Mira, niebla Casi yo te doy igual Segundo caseta A ver qué dices Gente, me está poniendo nerviosa esta historia María ¿Deberías comenzar a hablar? Oh, está bien Mi nombre es María Tengo 26 años Y comencé a trabajar aquí El pasado semestre Estoy contenta de estar aquí Sé que es duro Estamos aislados de todo el mundo Solo serán unos meses más Y luego podré volver a casa Extraño un poco a mis padres Pero hago esto por dinero Realmente lo necesitamos Sabes, ayer oí rumores en los pasillos Escucharon los jefes del departamento de investigación El que debemos pretender Que no existe Parece que encontraron algo Un... Sé que me pidieron que estas sesiones Hable de todo lo que me ocurre No sé si será útil Pero aquí va Extraños sonidos se oyen durante la noche Son bastante extraños Tal vez Solo sea producto de mi imaginación Por estar tanto tiempo Dentro de este recinto Sin ver el sol Podría ser Podría ser Estos son un poco extraños ¿Usted no nos oye? Se refiero a que Usted también está dentro del recinto Como el resto de nosotros Habla el médico, ¿no? Ah, mierda En un momento se puso a gritar No entendía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Operador, continúa el descenso Vuelvo a reportar pronto Cambio Nieble Ahora saliendo al pozo No puedo entrar al pozo A ver si me dice algo El capitán acá Normal Condición en alerta Dice ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué infalando? Disculpe, operador Pero Siento que estamos Interfiriendo Con una voluntad divina Abrir esa puerta Fue un error Quizás deberíamos Abortar la misión Y replantear nuestros pasos Lo matamos Muere Oh, what the fuck Hay algo ahí, gente ¿Eh? ¿Qué es? No puedo agarrar tu chutar No puedo agarrar tu chutar No puedo agarrar el chutar Tengo otra caseta Hay sangre en el techo Estoy recibiendo la historia de apartes María, estoy asustada Me desperté como sobresaltada anoche Me caí de la cama Me duele todo el cuerpo Tengo memorias borrosas Me llevaron uno de los pisos de más abajo Y probablemente solo estaba soñando Tiene otra voz Algo me está sucediendo No sé exactamente qué es Intenté decírselo a mi superior Pero me ignora Incluso parece el más asustado de lo que yo estoy ¿Están formando en algo? Mi estómago me duele Estoy nauseosa todo el día Y no puedo dormir hace una semana Dios, Dios, por favor Doctor Tiene que hacer algo O algo le está pasando La gente está... Vino a visitarme a mi cuarto Doctor, muchas gracias Yo no puedo moverme ¿Qué está pasando? Se está agrandando Me duele Siento que todo mi cuerpo Se está rompiendo en pedazos Para mí la tipa se está transformando En el monstruo este Que está acá Uno se mueve Mirá, mirá, mirá Un alien, viejo Ahí el capitán Necesitamos instrucciones El camino se divide en dos Izquierda, derecha Uy, que caen a la derecha Voy adelante A ver si encuentro algo más acá Ay, la remierda Ay, la remierda Plane Voy a decir que agarra a la derecha Ojo si no es abierto Equipo, cualquier ruido Tiene una señal Fuerte y claro Ah, exista María, boludo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío What the fuck ¿Qué es eso? No, no, no puedo ver Eso No es más, a ver Estoy entendiendo bien, hay algo ahí abajo Hay una especie de persona con un radio para grabar ¿Será esa María? No puedo mover No lo puedo mover Hay agua Acaba de ir el monstruo Perfecto, los hice escapar a los tipos Los equipos de comunicación Los equipos de comunicación Están fallando ¿Están fallando? ¿Están fallando? Sí No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy extraño, muy buena la mecánica de juego, diferente a todo lo demás Contame que te pareció, si lo jugarías, si lo esperas Si querés verlo completo, dejame un comentario, un like Porque la verdad, que la historia atrapa mucho Si te gustó este material, podés seguirme para cuando salga completo Gente, están en BuddyGames Te dijimos algo raro, algo diferente Hoy, Below Rusty God Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Chao! BuddyGames ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!